Hola amigos, welcome to the jungle, welcome to the adventure, tenemos nuevo killer, gente, tenemos nuevo killer, vale, The Ring, o sea, la señal, esto se llama la Onryo, fijaros, está guapísima, está guapísima, vamos a ver, vamos a ver, cómo funciona el poder, vamos a ver cómo funciona sus perks, cómo funcionan las perks del nuevo superviviente y lo vamos a ver todo in-game, gente, muchas veces a Perseis creo que me han hecho una mano para hacer toda la edición, y os dejo con el vídeo que os va a gustar, vale, poder, perks del killer, Perseis subimos y os traigo ya el vídeo, está guapísimo, let's go, vamos a ver lo primero, el poder, gente, el poder de la Onryo, de Sadako, vale, sabéis que tiene un nombre aquí, pero luego se llama de otra manera, vale, se llama Sadako Yamamura, también tiene nuevo superviviente, el nuevo, este nuevo, este nuevo DLC y las perks me gustan, me gustan mucho, gente, son perks que están muy guapas, vale, empezamos con el killer, vale, Sadako, la Onryo, su poder, inundación de terror, vale, el poder digamos que tiene como tres partes, vale, una de ellas es la manifestación, otra es la proyección y otra es que tienes como una condena, esa condena la tienes y esa condena si se llega a cumplir, si se llega a completar, vale, digamos que Sadako te va a poder matar, de una, cuidado, pero no la vamos a poder quitar, lo vamos a aplicar poco a poco, para empezar, la manifestación, vale, la hora tiene que manifestarse físicamente para poder atacar los supervivientes, mantén pulsado el botón de poder para manifestarse materialmente en tu ubicación actual, vale, yo pienso que va a ir invisible, tipo espectro, vale, joder, que mal rollo, Madoka ha parecido así, durante este breve periodo de tiempo, después de manifestarse, su superviviente seguirá viendo a la Onryo de forma intermitente, si está en un rango de alcance de 24 metros, después será completamente visible en un rango de 24 metros si se está manifestando, la Onryo puede dejar de manifestarse manteniendo pulsado el botón del poder, vale, digamos que se puede hacer invisible, creo yo, vale, y o sea, va como invisible y hasta 24 metros tú no la ves, cuando ya pasas esos 24 metros tú ya la vas a empezar a ver de manera intermitente, luego va a ser una especie de campanero, vale, luego tiene la habilidad especial de proyección, la vamos a ver in game, vale, la Onryo también puede asumir una forma material si se proyecta a un televisor, vale, esto va a ser como el de Mugorbot, hay diferentes televisores, por el mapa gente y ella va a poder, va a poder acercarse a esos televisores, va a poder salir, va a poder, digamos, tener más presencia en el mapa, vale, pues el botón de habilidad cuando miras un televisor encendido para proyectarte a él, lo que apagará el aparato, todos los supervivientes a 16 metros de distancia del televisor lo tendrán por eso para condena, cuidado, eso, eh, vale, eso va a hacer que todos los supervivientes alrededor aumenten lo que es la condena, esta que hemos dicho que esto es otro elemento del poder, vale, podrán matar un superviviente que sufra condena al completo cuando esté derribado, vale, cuidadito, vale, vamos a ver, vamos a ver cómo va el tema los supervivientes pueden apagar los televisores, vale, temporalmente con la acción recuperar cinta, sacaron esto y esto añade condena al superviviente, vale, ok, mientras tenga una cinta al superviviente puede apagar otros televisores y obtendrá condena por ello, más condena, un televisor específico, vale, se supone que uno de los televisores que hay, ok, tendrá resaltado una aura, vale, para que la vea superviviente, este televisor permitirá que el superviviente difunda el mensaje del hombre, se introduce la cinta de vídeo, al hacerlo se eliminará parte del progreso de la condena, parte del progreso de la condena, se supone, pero no toda, vale, o sea, gente, nos centramos tres partes, uno de ellos es la manifestación, digamos que es una especie de espectro, va como invisible, vale, o sea, va a poder tepear y no, pero no la vamos a ver, hasta que esté a 24 metros y luego la veremos de manera intermitente, se tiene que manifestar, vale, supongo que durante unos segundos será más lenta, vale, luego ya nos podrá pegar, la proyección, nos podemos teletransportar a diferentes televisores, esto lo vamos a ver en game también, vale, esto va a añadir condena a superviviente, lo vamos a ver ahora en game también, aunque va a tener presencia en el mapa, y los supervivientes pueden, digamos, que sacar las cintas de los televisores para apagarlos y si va un determinado televisor y mete esa cinta, puede eliminar parte del progreso de la condena, vamos a ver que tanto tarda la condena en ir a tope para que nos puedan matar, eh, ojo, para este sería el poder, inundación de pero lo vamos a ver en game, habilidades, gente, tenemos gancho flagelante, oleada de ira, vale, esto lo que hace es que al comienzo de la partida, como los otros ganchos, pers de gancho, vale, cuatro ganchos aleatorios pasarán a ser ganchos flagelantes, cuando se desengancha a un superviviente de un gancho flagelante, los demás supervivientes revelan sus auras durante 5 segundos, vale, cuidado, tú desenganchas un tío y estás revelando a las auras de los demás supervivientes, para que Kile los pueda ver, está bien esta habilidad, me gusta, esta habilidad está chula, porque por lo menos no va a dar información del mapa, salmuera, vale, tras dañar un generador, la actividad, la habilidad se activa durante 60 segundos, vale, rompes, pum, pum, rompes motor, 60 segundos, gente, cuidado, vale, el generador se hace una regresión de 150% de la velocidad de regresión normal y se mostrará su aura, o sea, va a regresar, se va a ir para atrás a tope, cada vez que un superviviente comprende una prueba de habilidad, superada en un generador de aspecto por esta habilidad, recibirás una notificación de ruido intenso, ¿ok? O sea, rompemos un motor y se va a bajar un 150% más rápido, eso es bastante, ¿eh? Y encima se va a mostrar su aura, cada vez que un superviviente comprende una prueba de habilidad superada en ese generador que está afectado, recibirás una notificación de ruido intenso, vas a ver que están tocando ese motor, encima de que va a estar con un aura y encima que vas a tener una regresión de 150%, ¿vale? Sal muera, y vamos a ver esta otra vez, tormenta vil, cuidado esta per, me gusta esta chula, cuando un generador llega al 90% del progreso de los supervivientes que estén reparando el generador deberán hacer frente a pruebas de habilidad continua, ¿vale? Pam, 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 si fallan o dejan de repararlo el generador se bloquea durante 16 segundos, esto está guapo, esto está guapo, ¿eh? Tormenta vil solo se puede activar una vez por generador y partida, solo una vez, cuidado, lo veo muy flojo en ese aspecto, solamente una vez lo veo muy flojito, pero vamos a ver que tal funciona, ¿vale? Me gustan las per de killer, y ahora vamos a ir con el superviviente, gente, ¿vale? Esto es un vídeo bastante rápido porque lo quiero subir lo antes posible, ¿ok? El superviviente, aquí lo tenemos, gente, las peres supervivientes me gustan mucho, se llama Yoichi Asakawa, ¿vale? Cuidadito, eh, cuidadito, tiene buena pinta, pero las peres me gustan mucho, fijaros, consejo paterno, ha ser dado donde escucharon los muertos y ahora los muertos se advierten de peligro, tras aturdir a un asesino, ¿vale? Del modo que sea, ¿vale? Eh, de frente, ¿vale? Te vas a aturdir a un asesino, tus marcas de arañazos, charcos de sangre y uñidos de dolor se camuflan durante 8 segundos, te mueves sin visión durante 8 segundos, cuidado, esto va a volver loco a los killers, a mí el primero, gente, porque hay un momento que dicen, ¿dónde va a estar este tío? Te van a bloquear, se van a meter en taquilla, se van a escapar y no sabes saber dónde están, como no, como pierdas contacto visual, estás fucker, consejo paterno, me gusta mucho esta per, creo que está bastante fuerte. Conexión empática, tu presencia se proyecta físicamente hacia quienes están en peligro, cada vez que otro sobreviviente está herido, podrá ver tu aura distancia de 32 metros, curas a otros sobrevivientes un 10% más rápido, sabes lo que quiero decir, es una especie de empatía, pero al revés, tú con empatía ves a los heridos, aquí los heridos te van a ver a ti, se van a poder acercar a ti a curarse, ¿vale? Y lo vas a curar un 10% más rápido, ¿vale? Conexión empática, una per para echar una mano. Y bendición, este es otro boom tótem, ¿sabéis qué? Vamos a bendecir un tótem, lo bendecimos y va a hacer un aura, en ese aura, ¿vale? En ese aura todos los sobrevivientes van a tener un 2% del efecto de estado de celeridad, ¿vale? Esa celeridad le va a ayudar a saltar ventana más rápido, ¿vale? A hacer las acciones más rápido, un 2%. No parece mucho, pero cuidado, porque esto junto al gato, ¿vale? Y junto, creo que se empatía, bueno, con la otra per para cuando está seguido, sabéis que el killer todavía salta más, cuidado, como sea acumulable, se va a juntar un 11, creo que es, por ciento. Teoría oscura, ¿vale? Bendición, teoría oscura. Mucho cuidado en las persecuciones. Como tengas que seguir a un tío, en una zona donde hay un tótem boom, ¿vale? Con la per de que, con, puesto que el killer no te ve las marcas, y esta de la teoría oscura está, que vas un 2% más rápido, cuidado. Vale, gente, pues ahora vamos a ver in-game, tanto las perks de killer como las perks de superviviente. Vamos a ver las animaciones y vamos a ver también el momento mori. Vamos allá con el vídeo, primero de sur y luego de killer. A ver, gente, estamos aquí, estamos con Rick, ¿vale? Se ve un poco raro, espero, no sé si esto se lo arreglarán, ¿vale? Se supone que ahora estoy, ah, vale, estoy en el mundo este espectral. Si me manifiesto... ¿Parezco? Y ya puedo pegar, ¿vale? Se supone que en 24 metros no me pueden eso, ¿vale? Me voy a dejar de manifestarse, pasamos otra vez al mundo de las sombras, ¿vale? Y vamos otra vez. Ahora se supone que no tengo rayos de terror, soy, digamos, que voy invisible. Cuando estoy invisible me puedo proyectar a los diferentes televisores, como podéis ver, ¿vale? Hay varios televisores. Lo que no sé es si me podré teletransportar si estoy en el mundo de los... ¿vale? Ahora mismo... No puedo, ¿vale? Ok. Venga. Vamos a ir explicando las diferentes perks y vamos a ir explicando cómo, 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 cómo funcionan. Mira, a ver si me puedo teletransportar. A ver, ¿cómo me teletransporto? ¡Qué guapo! Lo que pasa es que salgo así, ¿vale? Salgo así. Perse ha hecho algo y tiene como un círculo, no sé si será lo de la condena, que habrá hecho algo, porque estará aquí cerca. ¿Vale? ¡Hola, chicos! ¡Hola, la Baja! ¡Hola, la Baja! ¡Ey, Sefi! ¿Tú estabas cerca de donde apareció yo? Eh, no, estamos los dos aquí en el shack. Vale, ¿y cómo es que tienes el círculo? ¿Eso es lo de la condena? Eso es lo que... ¿Por qué he quitado...? ¡Has recuperado una cinta! ¡Claro, he quitado una cinta! Vale, vale, vale. Como habéis recuperado la cinta... ¡Has desactivado dos televisiones! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos al shack, porque quiero... Que tenemos el shack preparadito. Que está al 90%, ¿no? Casi, casi. Y tenemos también un tótem... De bendizado. De bendizado, de bendizado. Vale, vale, perfecto. Bueno, está muy guapo, ¿eh? Vale, voy para el shack. A ver si lo veo. Bueno, supongo que puedo aparecer en una... Aquí ahora mismo a mí no me escucháis el rayo de terror, ¿no? Sí. Sí, porque me ha acercado mucho. Te he apagado la tele. O sea, me has apagado la tele, ¿no? Entonces no me puedo teletransportar cuando apagas la tele, ¿no? No. Vale. Aquí no, al shack no. Vale. Vale, voy a manifestarme. Vale, déjate pillar, Sefi. Porque vamos a ver la perk. Esta, la del... Si supones que... Si te llevo un gancho flagelante ahora... Debo de... A ver, debería de ver... Hostia, como la... Las auras de todo. Bueno, esta es fácil, ¿vale? Esta es la del gancho flagelante. Cuando cuelgas a alguien... Ok. No vas a ver las auras de todos ahora, ¿eh? Exacto, porque te va a bajar Persea. Y claro, no voy a ver... A ver, bájalo Persea. Aquí ahora debería ver las auras de todos. Cuando descargue Persea, ¿sí? Exacto. ¿Vale? Ok. Mira, pero veo la... Veo la aura de Persea. Persea, si te alejas... Veo... Estoy viendo tu aura. ¿Vale? Ahora vamos a ver... ¿Durante cuánto tiempo la ves? Durante... Creo que son ocho segundos. Ahora vamos a ver la de Salmuera. Voy a romper un motor. ¿Vale? Vale, se ha activado Salmuera. Ahora se supone... Que se está... Se está yendo un 150%. Ahora se... A ver, ir a por ir. Ir a repararlo. Se hace una resistencia de 50%. Cada vez que un su cliente complete una prueba de habilidad... ¿Vale? Recibiré una notificación de ruido intenso. A ver. Al del Shack. Vale, esto es Salmuera. ¿Vale? Y ahora nos falta por ver... La otra. La tormenta, ¿ví? ¿Veis? Exacto. Saltan las pruebas. Porque habéis... ¡Oh, qué perfecto! ¡Horcia! ¿Sabes cómo son los glifos amarillos? Exacto, ¿no? Esa es... Eso es tormenta a mil. ¿Vale? Ahora... Ahora entraré como superviviente y lo vemos. ¿Vale? Bien. Perfecto. Ahora, pues, mira. Hemos visto esto. Déjame... Déjame... Me gustaría ver... Mira, ahora mismo... ¿Tú qué has hecho? Sefi, ¿tú qué estás? ¿Con la bichita esta te puedo matar de un golpe o qué? A ver, a ver. Espérate, Sefi, déjame... Tú ahora mismo creo que la condena por apagar las teles te has subido al máximo y te puedo matar. Vaya, pues puede ser. A ver, súbete aquí arriba. Súbete aquí arriba. A ver si es el meme... Yo creo que va a ser igual que el memento, Mori. No, el memento es diferente, dijeron. Vale, pues, pucha de Persea. Haz una cosa. ¿Levanta, Sefi? Vale. Tú, Persea, ¿tú cómo vas a llevar la condena? Pues... Me falta un cuarto. Pero puedo ir... Aquí al lado hay una tele, puedo ir a apagar. Vale, pues mira, hacemos una cosa. Espérate. Aumenta la condena tú, ¿vale? Vale. Yo voy a colgar a Sefi, lo descuelgas. Le voy a hacer el memento a Sefi y a ti te voy a hacer lo otro. A ver qué tal. Así vemos. Pero así vemos. Se supone que son dos diferentes, ¿no? Por un lado... En teoría, sí. En teoría. Yo ya la tengo a tope. Vale, pues mira. Saca a Sefi. Voy, 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 voy. Ok. Vale, y ahora... Tú lleva... Haz una cosa, pero... Me tienes de un golpe ya, eh. Vale, Persea... No, no, espérate. Haz una cosa. Tira un momento, ven aquí. Que quiero ver una cosa. Tírame este palé y estúdeame... ¿Dónde está el palé de aquí? Yo no lo veo. ¿Y el del Shack no te sirve? No hay palé. ¿No hay palé aquí? Sí, pero ahí. Bueno, vamos al Shack. Sí, sí, sí. Vamos al Shack porque quiero ver cómo corres y te pierdo las marcas. Quiero verlo en el lado del superviviente. A ver, corre. Efectivamente. No hay marcas, ni ruidos. Qué caña, tío. Está guapo, eh. Esa perra está chula. Ahora me llevo el superviviente y la vemos las perras. Vale, pues voy a tumbarte, Sefi. Vendiros aquí al Shack. Y así. ¿Eh? Estaba escondida a la cerveza. Vale, a ver. ¿Me llevas aquí? A Sefi. Cuidado con el motor. Espera, espera. Si no, igual te metes dentro del motor. No, no, pues sea, no. No te tiro un golpe. Lo que pasa es que sí que te dejo para hacerte el... A ver, vamos a hacer. Vamos a ver. Primero el memento. A ver qué guapo. ¡Hostia! Está muy guapo. Te ha partido brazo, piernas. Se supone que es ir por dentro. Con vergüenza. A ver, pero se hace tú. A ver, ahora a ti te voy a hacer... La mirada inexorable. ¡Hostia! ¡Hostia, qué rápido ha matado, ¿no? Sí. Mata rapidísimo. ¡Qué caña! Está guapísimo. Bueno, gente, ahora vamos de surbi. Vamos a ver las diferentes perras, ¿vale? Conexión empática. ¿Vale? La de... Teoría oscura. Y la de... Consejo paterno. Ok. Vamos a ir. Vamos con Sefi Perseal. Vale, chicos. A ver. Pasa que se nos ha ido a este mapa. Pero bueno, da igual. A ver si podemos ver. Empezamos con una cinta de vídeo, ¿no? Porque has puesto un addon. Vale. Ya nos ha empezado la condena, ¿eh? La condena va muy lenta. Y se supone que yo la condena me la puedo quitar si meto la cinta de vídeo en un sitio muy específico, ¿no? En una de las televisores. Uno de los televisores muy específicos. A ver, Sefi, aléjate. Aléjate. Ya estoy alejado. Vale, vale. A ver. Estás ahora... Estás en... En el mundo oscuro, digamos. Sí. Vale, acércate hacia nosotros. A ver cómo te... A ver cómo se te va viendo. Vale, se te va viendo intermitente. Sí. Sí que es invisible, ¿no? Mira, yo ahora me voy a ir a manifestar. A ver. ¡Hala! Hostia, qué guapo, tío. Y sí, pero sí que es intermitente, ¿eh? Mira para la tele que ahora me voy a... Espera, ¿dónde hay una tele? Dime dónde hay una tele. Aquí al lado tenemos una tele. Aquí. 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 ¿Esta? Aquí, aquí, aquí. Mira aquí. Aquí. Ah, vale, vale. A ver, a ver. Te vas a manifestar, ¿no? ¡Oh, qué guapo! Qué chulo. Y la cinta de vídeo, yo la puedo poner aquí. La cinta de vídeo que llevo. Pues supongo que no podrás poner una tele cualquiera. En una cualquiera, pero ¿por qué no me...? Ah, solo me deja duda que está allí. Que está allí a los ojos. Os dais cuenta, cuando me ha subido la locura esta un puntito, la condena, me ha hecho una señal. A ver si yo pongo aquí, insertar cinta. ¡Uh! Baja bastante, ¿eh? Baja bastante, ¿eh? La... Baja bastante la condena. Menos mal. Vale. A ver, Sefi, déjame que te estudie para ver lo de las marcas. Pero, pegame un golpe primero. A ver, la que visible. A ver. Esta perra, esta sería la de... Eh... ¿Un momento? Consejo paterno. Consejo paterno. Vale. Durante ocho segundos activa la perra. No dejo marca ni ruido. Esta perra está muy chula, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! Como rompe los pales. Esta perra está muy chula, tío. Esta perra está muy chula. A ver, adéjate. Efectivamente. Esta, ¿cómo se llamaba? Esta es la de... Conexión empática. Exactamente. ¡Uf! Ya no es tremamente hable. Has puesto ya la cinta, ¿no? Sí. A ver. Pero si la recupero... Si recupero mi cinta... Ahí está. El 2% de celeridad. No sé si se notará mucho o qué. ¡Qué guapo, tío! No sé si la celeridad... También será para correr. Aparte de para... Es que la celeridad es para correr. Exacto. Es correr. Saltos. 1%. Oye, esto con el gato. Y con la otra, la que cuando estás herido... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque te va a dar ahí. Lo que pasa es que la per... Creo que la per del 90% solo se puede utilizar una vez. Solo se puede utilizar una vez por motor y partida. Vale, tú no sueltas el motor, ¿eh, Persean? Ahora. Hombre, cuando falle... Ya, 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 ya. Vamos a ir reparándolo. ¿Cómo se llama la perrita esta? Me acuerdo. Vale. Vale, ahora es... 90%, ¿eh, Salmora? Se va a activar ahora. A ver. Has fallado tú, ¿eh? He fallado, he fallado. Pero es igual que los glifos. Es pam, 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 pam. Lo mismito. ¡Qué guapo! Está muy chula la de Salmora. Vale, y ahora vamos a ver la otra. Ahora, Sepi, ahora rompes tú el motor, ¿vale? Vale. Y se supone que se tiene que activar la otra, que se llamaba... Eh... Ay, no, 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 se llamaba, hostia. Vale, rómpelo. Voy. Vale, se está revitiendo un 150% más rápido y se supone que... Al 3, al 3 es un 200%. ¡Mira, mira, mira cómo se baja! Hostia puta, qué guapo, ¿eh? Pues imagínate con pim, pam, pum. Exactamente. Combinado con pim, pam, pum en... Vale, ahora lo voy a reparar y te tiene que dar una señal sonora, ¿no? Por cada prueba de habilidad que haga. Pues no lo sé, a ver. Veo el motor en amarillo. Sí, 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 sí. Está muy guapo, tío. Está muy chulo el hacer. Vale, pues... Vale, pues ando a ese momento. Se ve igual, se ve igual el de los dos. Sí, sí. Está chulo, ¿eh? Pues nada, chicos. Está muy guapo. Está muy guapo, tío. Me ha gustado mucho. Bueno, escuchadme, muchas gracias, ¿eh? A los dos. ¿Qué haces a ti, hombre? Os como la carita, ¿eh? Muchas gracias por haberme ayudado a hacer el vídeo y luego nos vemos. Un besote enorme. Os como la carita. Hasta ahora. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado el vídeo. Realmente, realmente me gusta mucho este nuevo killer. Me gusta mucho. Yo creo que es una mezcla entre el espectro y el demo Gorgon por el tema del teletransporte. Un poco Freddy por el tema de que se ve intermitente, ¿no? A la PIDIC también. Pero creo que tiene bastante control de mapa. Creo que el tema de que se puedan poner los supervivientes en modo que los puedas matar le da un pelín de cosita al juego. Me gusta cómo funciona eso. Y nada, decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado el nuevo killer? ¿Os ha gustado la nueva asesina? A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Tanto sus perks como las perks de supervivientes me han gustado mucho. Y nada, gente. Decidme en los comentarios si os ha gustado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os como la veréis si me dejáis un like. Os la agradecería mil. Muchas gracias a todos, a todas y a los miembros de cada... Besotes. Let's go. Vamos a empezar una aventura sin igual. Vamos juntos a disfrutar con Raima en su canal. 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 ¡Gracias!